Música Aquí está el auditor del Grupo Eclipse, nos encontramos en lo que es la CKD 58 Aquí unidades de la policía estatal, motocicleta Desconocemos realmente cuál es el movimiento de este lugar Pero aquí podemos ver unidades de la Secretaría de Ciudad Pública Tanto motocicletas como unidades de la Secretaría de Ciudad Pública Al parecer esta es la bodega de lo que es la Iglesia Catedral Acá podemos ver las unidades de la Secretaría de Ciudad Pública Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video